Bienvenidos al primer capítulo de La Cantina, yo soy Eduardo y a mi lado Chombo, ¿cómo estás? Bastante bien, te repito, bastante cansado. Bienvenidos a esto que es La Cantina, vamos a empezar con este nuevo proyecto, ¿están emocionados? Verga, lo hizo horrible, güey. Ay, güey, ya, ¿qué quieres que diga? No tienes que decir eso, güey. Si me dijiste que no, o sea, que sí que eres emocionados, ya no estamos, güey. Sí, no, emocionamos, o sea, hay que ser sinceros, emocionados, la emoción acabó, güey. Ok. Este es el cuarto o quinto capítulo. Quinto, este es el quinto. No, vamos a explicar, es más, voy a empezar en La Cantina esta vez, explicando eso, güey, ¿por qué no hemos salido, güey? Qué polla, güey. Fumes tuvo una diarrea explosiva. Ah, que ya, literalmente ya arrancamos. Pues creo que sí. Sí, es más genuino, güey. Fumes tuvo una diarrea explosiva. No fue una diarrea explosiva, fue un golpe de calor. Que le dio diarrea explosiva. No, primero me dio fiebre, ya después sí me dio diarrea explosiva. Y al parecer eso... No pude editar, el problema es que no pude editar, tenía 38.8 de fiebre, y pues no iba a editar con 38.8 de fiebre, güey, no podía ni pararme de la cama, güey. Es válido, y cabe aclarar que a Chomo no le gusta que nos salgamos el sábado, porque si no piensa que ya son noticias viejas. Llevamos cuatro capítulos diciendo noticias viejas. No, güey, porque pasaron la semana pasada. O sea, si ahorita me dices una noticia de que ganó Peluche Caligari... No, pero ten en cuenta que... De que se inauguró la Kings Leaks América. Ah, bueno, eso sí, pues. No, pero platicamos, aunque sea, güey, noticias del martes, miércoles, güey. Sí, sí. O sea, si sale en sábado, güey, son cuatro o cinco días de paso. Para mí también son viejas, pero aún así podría haber salido. Pero bueno, de hecho el capítulo está arriba de estar en YouTube, güey. Es que también tuve un problema para subirlo a YouTube, pero bueno, ya les contaré eso después fuera de cámaras, pero bueno. El punto es que ya hemos hecho esto varias veces. Sí, cuatro veces para ser específicos. Pero esta vez haremos... Bueno, pero las primeras dos... Buscando diferencias. La primera, o sea, la primera ni siquiera contaría como piloto, güey. Un piloto X, no pasa nada. El segundo... O sea... Ah, sí, no, eso fue muy verdadero. Realmente llevamos dos pilotos, ¿verdad? La primera, sí, cuando fue en casa de fumas. No duró media hora. No, bueno, duró como 45 minutos porque se acabó justo la pila de la cámara, güey. O sea, hemos mejorado muchas cosas y aparte el capítulo pasado no traía el audio de estos dos güeyes. Ellos viéndolo y... Sí, eso. ¿Cuál era mi mejor? Ay, güey, lo que sí me iba a doler del capítulo pasado fue cuando lo hiciste así, güey. Sí le había hecho un zoom, güey. Ah, güey, lo recorto. Sí, lo voy a meter en este completamente. Están pendejos, güey. Pero bueno, básicamente ya hemos explicado mucho de esto, pero vamos a preparar chupes mientras platicamos de todo lo que pasó en la semana. Y el chupe de este día es... ¿Qué es el afán? Es cada quien prepara uno. Sí, cada quien prepara. Y ver a quién le queda más chido a ojo de buen cubero. Se viene mi revancha del... O sea, que acaba de aclarar que en los anteriores he ganado yo, ha ganado fumes... Y tú no has ganado. No han ganado nada. No han ganado nada. No han ganado absolutamente nada. O sea, oficialmente... ¿Te acuerdas que la semana pasada me dijo... Dijo, he ganado. Tú no has ganado. Tú tampoco. ¿Te acuerdas que me dijo que no había ganado porque no salió ese capítulo? No, no te la voy a dar, güey. Porque ahora eres parte de los que sí ganaron, pero no se va a ver nunca, güey. Ah, yo también, güey. No, tú nunca ganaste, güey. Llevamos dos capítulos preparando chupes. Pero bueno, vamos a preparar el día de hoy azulitos. A ver a quién le quedan mejor. Y pues nada, necesitamos para esto curazao. Elé, gordo. Paro, ¿no? Sí, tú. Pues, güey. Interrúmpeme. Sí, tú sigue, güey. Sí, pues es que me interrumpiste, güey. ¿Cuántas veces me ha interrumpido esto, güey? Pero tú no recuerdo qué fue, güey. Curazao azul que cerrará la ventana, creo. Pero bueno, necesitamos también vodka. Sprite, vasos, gus, bueno, bebida energética azul, te llevo blueberry, vasitos, cada quien va a tener su vasito. ¿No tenemos escarchado? No hay escarchado, no encontramos escarchado. No había... No, tú has otado, ahí tú has otado. Sí, o sea, tú chingate lo que quieras de aquí, pero bueno. ¿Quién va a empezar a preparar hoy? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú empiezas a ir? Bueno, ya lo último, güey. Sí, me lo puedo empezar a preparar hoy. Y pues la primera noticia de la semana. A ver. Estar expósito. Presentó... ¿Pero qué es el asco? Pues sí, todos sabemos de qué estoy hablando, güey. Para los que no saben allá en casita. Bandidos. Presentó su... Hicieron la alfombra roja aquí en México. Porque, bueno, estuvo grabando varios meses. No sé si año, a lo mejor. Una serie aquí en Ciudad de... No, en Ciudad de México, no. Fue como Colima. En varios estados de la República. Es una serie como de misterio, güey. Como de ladrones. ¿Y ya la viste? No, no la he visto. La quiero empezar. Pero es que estoy viendo Euphoria. ¿No está la verdad? ¿No es esto, güey? Son las que me gustan, ¿eh? Sí. Sí, es justo dicen como La Casa de Papel, pero mejorada, güey. O sea, sin toda la hueva que da la España. Ah, ¿quí? ¿Confirmas, Germán? Verja, güey. Esto es muy estúpido, güey. ¿Confirmas, Germán? Y bueno, el chiste es que le entrevistaron en la alfombra roja. No sé si vieron el clip de ustedes. Pues es que hubo varias entrevistas, no sé a cuál te refieres. En el que le preguntaron si... Güey, ¿qué coño te pasa, güey? Es que ustedes no lo están viendo, pero se pasó por abajito de aquí, güey. Ya, tampoco tienes que explicarlo, güey. Sí, bueno. Ya, o sea, ya te vieron, güey. Podrías pasarte por... Bueno, no te vieron, te explicamos. Pero bueno. ¿A qué entrevista? Le entrevistó no sé qué medio, la verdad. De fallo, no sé qué medio le entrevistó. Pero le preguntaron... Le hicieron tres preguntas, güey. ¿Tequila o mezcal? ¿Tú tequila o mezcal? Para empezar. Ah, sí, ya, ya. Sí, güey. Pero ni eligieron ni una ni otra. O sea, dijo, ¿tequila para antro? Mezcal para... Bueno, en realidad le preguntaron una primera. Porque, o sea, es un gran facto. Le hicieron una primera pregunta. O sea, ahí te das cuenta que estaría expuesto a sillas mexicanas, güey. Pero, ojalá, pero le hicieron una primera pregunta. No me acuerdo qué le preguntaron. Ah, sí, güey. ¿Sabes cuándo la rompe durísimo? Con la de los chilaquiles. Sí, qué pedo, güey. Cuando dice divorciados. ¡Fuuu, no mames! Bueno, bueno, podemos decirlo, ¿no? Ah, sí. Sí. O sea, le preguntaron si tequila o mezcal. Dijo que, pues, dependía de la situación. Es que no me acuerdo cuál fue la... Ah, agua de jamaica o horchata, güey. Ah, sí, lo recago. No, yo soy team jamaica. ¿Jamaica dijo? Sí, tú eres team jamaica también. ¿Tú eres team jamaica? No, o sea, es que también depende del gusto, güey. No sé. ¿Tú eres team jamaica? ¿Tú eres team horchata? Team horchata. Es que siento que la horchata tiene... Volvemos a lo mismo de suadero. Tienen que volver a hacer... O sea, tienen que volver a hacerla bien. Para... Ah, sí, sí, por siento. No sabe cómo superar a... O superfer. Pero una buena horchata, no me chingues, güey. No, 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 no. Es que todo está mal en esta hora. Es que todo mal, güey. Encontraste las peores palabras. Para, 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 güey. ¿Lo hiciste más evidente? No, es que tú... ¿Cómo que más evidente, güey? ¿Qué más evidente se podía hacer? No, 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 no. Una horchata, güey. Ajá. Pues yo soy... Agua de horchata. Un agua de horchata. Bien hecha. God. ¿Más? ¿Qué más? Es que... Es que unos taquillos, güey, o sea... Sí, jamaica es importante. Es que, güey, horchata yo creo que solo se te antoja... Si en la edad no traes nada de sed, güey. O sea, como por puro gusto. No, güey, justo la horchata, güey. A mí me quita más la sed del agua de jamaica que el agua de horchata, güey. Yo lo sé, güey. O sea, pero hasta por sabor, ¿cuál prefieres? Por sabor, prefiero la... Ay, es que ahí me pones un dilema. Creo que sí, por favor. No, por favor, horchata, pero... Pero por, o sea, digamos, por cotidianeidad prefieres jamaica, güey, ¿no? No, yo estoy... Vamos a unos tacos, prefieres la horchata. Y bueno, también le preguntan lo de los chilaquiles, que si prefiere verdes o rojos. Y... ¿Respondió? Divorciado. Divorciado. No sé si él no lo vio, güey. O sea, ¿le dio...? Güey, divorciado es full la mejor decisión. No, o sea, eso es full... No, no es la mejor decisión, pero, o sea... Pero eso es lo que voy de que se notó. Se notó que es mexicana ya, güey. O sea, ¿quién te responde eso, güey? No, o sea, por el méxico de divorciados, te hubiera dicho... ¿Qué tengo que responder? ¿Verdes y rojos? O sea, si decía verdes y rojos, ahí no íbamos a saber que era mexicano. Sí, exacto, o sea. Pero Esther Expósito, pues ya. O sea, voy a hecho como los dos. Mi hermana ya era mexicano. O sea, si te dice ambos. Sí, ahí sí no se la compras de que ya sea mexicano. Igual ha grabado otro también. Dicen que está muy buena la serie. Ay, güey, y yo soy el que hace los malos comentarios, güey. No, güey, es que no quería que justamente se sacara de contexto, güey, mi comentario. Pero bueno, véanla, si tienen oportunidad, pongan los comentarios si ya la vieron, si no la vieron, si está buena, si no está buena. ¿Está expósito? No, la serie, güey. Yo soy el que la cagó, ¿no? O sea... Sí, o sea, solo estoy recalcando tu cague. Güey, qué triste que ya no anda con Spitzer, güey. No, no es triste. Mira, a mí sí me gustaba su relación, güey. A ti no te gustaba su relación. Pues hacía un bonito pareja. Yo lo shippeaba. Pero ya después anduvo con alguien más, ¿no? Según yo no anda con nadie, actualmente, güey. Sí, no, bueno. No sé. Es que me quedé pensando. Me acordé de ella porque, o sea, topas el PR de TikTok, ¿no? Ajá. Ah, sí. Siempre va a la entrada. Es una mamá más, güey, que inventa, güey. Bueno, no que inventa, güey. Me cae bien. A ti cae chido a ti el PR de TikTok. Sí, no, me cae bien. ¿Tú sí lo topas? Es lo que mama que es. Es un PR de 27. Se llama Paulo Fajer, ¿no? No sé cómo se llama. Sí, he llegado a ver el último. Güey, el cabrón se comparó. ¿Con quién fue? Con Jake Paul, ¿no? Ah, ese es. Dice que es el Jake Paul mexicano. Mami, güey. Bien dicho, bicho. Pero ¿dijo Jake o Logan? Ah, no, creo que sí dijo Logan Paul. Tiene más sentido Logan Paul. Pero espero que haya dicho Jake, güey. No, sí creo que sí dijo Logan Paul. O sea, ¿te voy a decir que eres el Logan Paul, güey? No, porque, o sea, decir que eres Jake Paul, que eres boxeador, güey. Ya, o sea, pero también se dedica al contenido. Y se dedicó al contenido en su momento, güey. Pero bueno, sí, ha ido a 27 supuestamente con él, ¿no? Bueno, la ha llevado. Sí, o sea, bastantes veces. ¿Bastantes veces? ¿Ya te contó? Somos íntimos. ¿A poco? Solo que él no lo sabe. Pero bueno, en fin. Este expósito ya es mexicana. Ya podemos decir que le gustó México. ¿Se quedó? No creo que se quedó. Se quedó otra cosa, güey. Sí, ya sé qué pensaste que iba a decir, pero no, no iba a decir. Eso sí ha terminado. Aunque también probablemente. Estoy completamente descontrolado. Aunque también probablemente sí le gustó, güey. O sea, también. No, no, no. Pues sí anduvo con uno, güey. Sí, sí, sí. Sí le gustó, güey. No, le encantó, güey. Pero no se lo saca, güey. No, ya, ya. Ya, ya, ya. Pero bueno, hablando justo de series, películas, alfombras. El tierno, güey. ¿Qué tal? Oye, lo preparaste muy rápido, güey. Ya lo sé, güey. Ya, pero es que sinceramente su conversación estaba culera, güey. Entonces, pues preparé. Ahora le va a echar la culpa a la conversación, güey. Sí, le va a echar la culpa. Es que lo preparó de manera culera. ¿Sí le echaste Sprite? Por eso fue rápido. Sí, se le echó Sprite, güey. Pero algo me pasó. O de algo me pasé, güey. No sé de qué. No, creo que está bien, güey. No sé si ya es que estoy saturado de esta madre, güey. Creo que ya está saturado del sabor. Sí se pasó de... De Amper, creo. De Amper. No, de... ¿De Sprite? ¿Qué le echaste de refresco, güey? ¿Le echaste de Sprite, güey? No, le echó Sprite. Creo que te pasaste de Sprite, güey. O sea, como que está muy gaseoso, güey. De Sprite le echaste. No, gaseoso está bien, güey. No, si no, a mí no. O sea, ya no te estás chingando un juguito, güey. Hay algo rarete. ¿Y este ya trae medidas y todo? Ah, no. Sentí que era el de esos de los que... ¿Gotero? ¿Cómo gotero? ¿Y por qué se lo pones tú, güey? Está parado, tío. Pero bueno, hablando justo ya de películas otra vez. Este fin de semana que pasó, porque ahora sí se va a subir el sábado. Ahora sí lo van a poder ver el sábado. Fueron los Oscars. No sé si alguno de ustedes lo vio. Sí. Vio algo de los Oscars. ¿Suviste los Oscars? No mames tú. O sea, si no los vi, los vi en tus historias 100% resubidas. Exacto. Pero porque estaba haciendo mi cobertura informal. Este güey me pone, sí, bro, yo también los estoy viendo. Pero en las historias... No, lo dijimos todos en... Tú no las estabas viendo, güey. Sí, de pedazos. Ya, pero yo estoy haciendo mi... No me acuerdo qué fue. Mi responsable de cobertura informativa de los Oscars para las personas que no los ven, güey. Y estaba cubriendo también mi quiniela. O sea, ¿para qué? ¿Y ganaste? Gané, güey. ¿Todo? Sí. No, no todo. O sea, ganó la quiniela. Fallé dos, gané la quiniela, güey. Fallé dos de 23. Está súper bien, güey. ¿Y qué ganaste o qué? 600 pesos. Oye, se nos toman. ¿Cómo se va a invitar mi cumpleaños para mañana? No, porque igual no gané 600 pesos. Igual no sé por qué me volteaste a dar la mano a mí, güey. Sí, no sé. ¿Por qué ganó, güey? Déjalo, güey. Sí, fallé. Mejor guión adaptado. Yo le aposté a Barbie. Se lo llevó a American Fiction. ¿Por qué apostaste a Barbie? Porque yo creía que como Greta iba a ir a, bueno, fue a los Oscar, creí que se lo iban a dar como tipo compensación porque no estaba nominada nada más, güey. Y luego la academia, pues, es muy que da bien con las personas, güey. No porque Barbie no se lo mereciera, sino porque yo, pues, luego la academia es tener eso. O sea, con eso a dar premios a personas, pues, que nada más porque van, güey. Vi que Martin Scorsese se fue y se la pasó súper bien. Sácame esta duda, güey. Will Smith ya no puede ir a los Oscar. No, está vetado de la academia. O sea, directamente está vetado de hacer películas también, güey. ¿Neta? De Hollywood. O sea, puede hacer independiente. Pero, pues, pertenecen al SAFGA, que es la asociación de, bueno, la de actores, pero de allá de Hollywood. Más o menos lo que tú eres, pero aquí en México. En pro. En México. Ajá. Pero sí, ese güey ya no puede ir. Y hablando de temas, bueno, la verdad, ¿ustedes vieron la cachetada del año pasado? Sí, no es tema. Pero no fue el año pasado, sí. Sí, fue el año pasado, güey. Ajá, yo siento que ya pasó un chorro. Sí, yo también siento que ya pasó un chorro el año pasado. Pero no, fue el año pasado. Y yo creí que, o sea, ¿vieron el performance de John Cena? Que hizo de... Claro, que era una parte de que salió de nuevo. Ajá. O sea, bueno, de inicio. Ya después dije, como no, si estaba súper guionizado. Es que, bueno, no sé si vieron. Todo viene de que un güey, una vez en los Oscars, se metió desnudo, güey. Pero no sé si eso sí estaba... Según yo, eso sí no estaba guionizado. La de John Cena. No, un güey antes. No, por ejemplo. Ajá. Estaba como basado en lo que iba a ser John Cena. Sí, viste que salió desnudo. Era supuestamente... Bueno, no supuestamente es pro también en cuestión de... Los vestuaristas que también estaban haciendo una... Una huelga, como la que hicieron los actores en su momento. Estuvo buena la... La... Podrías decir que John Cena tiene músculos en los músculos, güey. Güey, está mamadísimo, güey. A ver, esto hace rato lo platiqué con Chomo cuando llegó, porque llegó muy temprano. Llegó a abrir el departamento. Sí, güey. Qué pedo. Ajá, te sigo escuchando. Voy a ser emilloso. Para ti, y pues igual que lo dejan en los comentarios. ¿Quién es mejor actor? John Cena o The Rock? ¿Mejor actor? Nah, yo creo que lo tengo muy fácil, güey. The Rock. Pues sí, güey. Sabes que sí está fácil. Pero... Pero lo que le decía es que los dos... Te voy a desglosar. Los dos genuinamente sí son buenos actores, güey. Sí, pero genuinamente es que el problema con John Cena... No, ¿de qué estás hablando, güey? Buenos actores. Gracias. Gracias. No, güey. ¿Quién te dijo, güey? Pues lo veo, pendejo. Yo soy actor, güey. A ver, otra cosa es diferente, güey. The Rock. O sea, esto es en franquicias como Rápido Furioso, güey. Es que ese es el problema. Mira, yo no digo que The Rock o John Cena no tengan potencial. Pero con lo que se ha visto en cine, no puedes decir que son buenos actores, güey. No mames. Actúan bien, güey. Sí, mames, güey. John Cena, The Rock. O Dave Bautista. O sea, no te estoy diciendo que se van a ganar un Oscar, güey. Si es lo que tú... O sea, si es lo que tú... Para mí Dave Bautista, güey. O sea, si me lo vas a comparar con DiCaprio, güey, pues no, güey. Pero no está de mal decir que son buenos actores, güey. Pero entonces, ¿qué denomina que es un buen actor, güey? Pues que hace bien su trabajo, güey. Pero ¿para qué? Para actuar, güey. O sea... Sí, puede ser que también te... Digo, no tienen los papeles más difíciles. Pero es que una cosa es... Pues sí, güey. Es que es eso, güey. Ya, pero a ver, güey. O sea... Vende mierda. Pero, güey, no. O sea, hasta para hacer comedia, para lo que sea, güey. Son buenos, güey. Sin mame, güey. O sea, necesitan actores así. Sí, se necesitan. Está bien. Hacen bien. Son buenos, güey. Hacen bien la chamba de películas, pues, comerciales, blockbusters baratos, güey. Hasta la polla, güey. Es que no es pendejo, güey. Pasamos, temo, ¿no? Ah, es que te estás poniendo con un directorcito, güey, que te va a decir... No, güey. Pero es que no te estoy diciendo... La mejor película, güey. Una película francesa, güey. Es que no te estoy diciendo que no me gustan esas películas, güey. A mí me gusta la saga de Rápido y Furioso, güey. Pero tienes que saber apreciar las cosas por como las hacen, güey. Está bien que esta película me entretenga, güey. Y que este cabrón sea un güey que no se muere nunca, güey. Y chingón. Pero una cosa es, güey, que sepan hacer bien ese tipo de cine. Y otra cosa es que sea buen cine, güey. O sea, esa es la diferencia, güey. Ahora, ¿quién está hablando del cine? Yo estoy diciendo. Son buenos actores. Pero no, güey. Si son buenos actores, güey. Bueno, en fin. O sea, yo no digo que no tengan potencial. Pero las películas que han hecho no son buenas. O sea, no son buenas. Ah, bueno, eso ya es otra cosa, güey. Actuaciones. Eso ya es otra cosa, güey. O sea, pero lo pones en el mismo catálogo de actuación que Vin Diesel. Sí. Sí, completamente, güey. Sí. ¿Y es un buen actor? Sí. ¿Vin Diesel? No sé, güey. No, es que este güey te digo. Ahora, ¿entrenando a papá? Entrenando a papá es una gran película, güey. O Niñera a prueba de balas. Uy. ¿Te has visto las dos? Sí. Entrenando a papá. Pues no mames, me pones en una situación muy difícil, güey. Es jodido, güey. Es que, güey, no, güey. No te puedo decir una, güey. No te puedo decir una. ¿Tú qué dices? No, pues Entrenando a papá, pero para el americano, güey. Sí, sí. No, pero aquí está muy guapa esa película. Creo que también me iría con Entrenando a papá, güey. Güey, entonces me voy yo con Niñera a prueba de balas para llevar la contraria. No, o sea, por el contexto nada más. El mensaje que transmite. El mensaje que transmite, o sea, que también dice la niña de balas también es bueno, güey. O sea, pero mejor el de... Ya, pero no, volvemos a lo mismo. Que sea más ficticio no quiere decir que sean peor, güey. O sea, lo de Joe Kingman es bastante ficticio, güey. Solo se ha visto en Kaepernick, un coreo de ese estilo. No. Vamos a probar mi azulito. ¿Ya viste a Doom? No he visto a Doom, güey. Esa es una buena película, señor. No he visto a Doom porque el único que me ha invitado es el Israel. Creo que me quedó exactamente igual que a Germán, güey. No, creo que me quedó peor que a Germán, güey. Es increíble que no sea ser azulito, güey. No, mames. Sabe espantoso, güey. Está horrible, güey. Es el peor azulito que me trabó en mi vida, güey. O sea, neta. Se va a perder que la semana pasada, güey. Está espantoso, güey. Me mame la verga, güey. Sí sabe muy feo al final, güey. Sabe como algo... Es que al final sabe horrible, güey. No, no sabe horrible. Sabe rarísimo, güey. Sí, rarísimo, güey. Sabe como a la gomita, güey, ¿sabes? Como la que nos estamos tragando la otra vez, güey. Qué mal pedo, güey. Chingada madre, güey. El pedo es que, por ejemplo, en este, güey... Se llené mi revancha. Qué miedo, güey. Güey, ya tienen... A ver, la verdad... O sea, este, esta... Si no me da esta, güey, me la afundaría más fácil que esta, güey. Nah, mame. Porque esta está más fuerte, güey. Esta como que entra más suavecito, güey. Yo siento... No, esta está más fuerte, güey. Por eso te gusta más, güey. Pero igual sí está muy culera, ¿fumés? No, no está más fuerte, güey. No, si es bien culera, güey. No, no está más... No, no es más culera. O sea, para mí esta es de preocuparse, güey, porque no te sabe a nada, güey. No sé. Oye, güey. No sé qué le echaste, güey. Pero, güey, hablando de anatomía de una caída que estaban diciendo justamente, güey... No, no, no. Güey, el perro fue... Ah, sí, le echaste un chingo de curazao. El perro fue a los Oscar, güey. Ah, ¿sin Messi? Sí, güey. Se llama Messi, ¿sabías? ¿Se llama Messi? Soy el mejor club de la historia. Güey, se llama Messi. Y fue a los Oscar. La verdad es que las tomas que pusieron... Están viendo aquí. No fueron cuando se grabó... O sea, bueno, cuando estaban los Oscar en un prego. Son pregrabadas. Sí, porque... Por el perro. Pero no me... Es que lo dijiste mal, nomás dices... No, güey, pero pues déjame decirlo, güey. También, dí. No fueron en su momento... Son pregrabadas. ¡Chingada madre, güey! Sí, bueno, son pregrabadas porque, pues, el perro se podía estresar con todos los aplausos que había. Güey, ¿vieron? Esto genuinamente me lo acabo de acordar. Un cabrón que trabaja en el show de Jimmy Kimmel, que es mexicano, que le daba shots a todo el mundo. En el fombro le dio... Jimmy Kimmel es el que presentó los Oscars, güey. Que para... Qué bueno que esa noticia no salió en los podcasts pasados. Bueno, la dije, pero no salió. Y es que Bad Bunny nada más presentó un premio con La Roca, precisamente. Y se equivocó. Pero nadie lo notó porque es increíble. ¿Se equivocó? ¿Por qué se equivocó? Pues como que en una parte se tragó, güey. Pero es que no habla... No habla bien el inglés y... O sea, y el español... Pero el español tampoco. Como que se le complica, güey. El español es el idioma Bad Bunny. Sí, exacto, güey. Pues nada, para sorpresa de nadie, güey. Pero bueno, gané mi quiniela. Y pues ya ese dinero ya no existe, pero bien la gané. Poco más que hablar de los Oscars. Sí, la verdad. Bueno, Al Pacino se... Al entregar el premio a Mejor Película dijo como... Así. Y el Oscar... No, ni siquiera dijo que el Oscar... Al de Robert Downey, ¿no? No, el último, el de Mejor Película. Ah, sí, se lo vi en tus historias. Así, güey. Para colgar. Agarra y dice, pues, ¿ves cómo sí sirven esas historias? Agarra y dice... Entonces tengo que dar el premio a Mejor Película. Saca el papelito y dice como... Me parece que es... Oppenheimer. Sí. Sí, es Oppenheimer. Pone el reposito, ¿no? La peor... Sí, güey. Fue la peor, güey. Digo, o sea, la persona... ¿Por qué salpachillo? Es que este güey lo hace a medidito de... Sí, es que... Sí, pero porque en la línea, güey. ¿Por qué? Pero regresa. Porque le eché de más, güey. Pero regrésalo aquí, güey. Sí. O chíngatelo así, güey. No, man, eso es asqueroso, güey. Ni de pedo, güey. No hay huevos. No, no hay. Ay, qué horrible persona. Pero porque en ese güey nunca. Pero bueno. En fin. ¡Ey! Esa fue nuestra cobertura. Respeta, mi pendejo. Los Oscar. Respeto, respeto. Y bueno, estamos vestidos de FIFA por algo, ¿no? Las nuevas equipaciones. Ah, pues sí, podemos hablar. Sí, también podríamos hablar de eso, güey. Adidas nos patrocina ahora. ¿Por qué no tienen... Dorsal. Dorsal. Ya le dije que se debería ponerle, güey. Es un miradito de cumpleaños. Pero, o sea, es que... ¿Qué haces? O sea, con esta madre, estás de acuerdo que sí... O sea, sí la llegan al mundial, güey. Está chido, ¿no? No, sí van a sacar una para el mundial. No, sí van a sacar esta parte. Yo creo que esta es la que... O sea, porque en teoría esa es para la Copa, ¿no? Para la Nations. Para la... La que hay esa, no sé cuál es. Pero también la colaboración, digo, la invitación de la Copa América, ¿no? Sí, también. Sí, ya no van a sacar. O sea, espérate que salga la convocatoria de la Copa América, güey, y ya te pones el dorsal de un jugador que te mami, güey. Puede ser un muerto de tan raro. ¿Sabes quién se viene? ¿Quién? Chicharito. Chicharito. Sí, yo creo que se viene. No, ¿se viene? Sí, este, Raúl Jiménez. Se va a ser el peor de la historia, güey. Sí, no le echó nada de... Si no, me creo que sí va a ser el peor, güey. Damper, güey. No le echaste nada de damper, güey. Qué pendejo, con razón sentía que faltaba algo, güey. Qué pendejo. No, no, no. Todavía no acabo, güey. No, no, no. Esa es la versión final, güey. Todavía no acabo, güey. Sí, güey, deja yo también todo el depósito. Mezclale, mezclale. Tú, a ver, ponle algo, güey. A ver cómo arreglas esa chingadera, güey. Falta, falta ver, güey, si no sabe más culero de fumes todavía, güey. Probablemente. Pero le faltó un ingrediente, güey. Así no cuenta, güey. No, es que sí la cagué, güey. Yo cuando estaba viendo que desde acá, güey, le estaba echando spray, dije, pues, ¿cuánto le echó de damper, güey? Nata, le echó bien un poquito, güey. O sea, sabe, spray, no sabe nada. Ah, pero primero revuelve, güey. Pero espérate, todo no acabo, güey. A ver. Sprite, güey. El último lugar, güey. Último lugar, güey. Güey, la cagaste, güey, en la preparación, güey. Sí, pendejo, pero se me olvidó. Último lugar, ¿lo firmas? Lo firmo. Ni de pedo, güey. ¿Y sabe lo que significa? Sí, ese es el... Él ganó. No mames, lo ganó Germán, güey. Güey, este es increíble. No, no, Germán, güey. No puede ser que Germán ganó el de los acuerdos, güey. Pero este quiero que sepan que yo lo gané y me quedó muy bien, güey. Nah, o sea, ya... Que sepan que esta madre no la deben de tomar, güey. Es de las peores bebidas que hay en el mundo, güey. Pero bueno. Gatísimo y todo. A ver, colaboración. Adidas sacó las nuevas playeras de las elecciones. De las elecciones. Está bonita. La otra está... Esta está muy chida, güey. La otra está por verse, güey. Está muy aquí. O sea, como que puede ser... La bien persona... Como que puede ser que... Está rareta. Germán me dijo... Me enseñó el TikTok que le mandaste de Jashlin con la playera. Que le dijiste ni tan mal. No mames, güey, ni se ve. Gracias. Pues es que... Yo le puse eso, güey. Yo hablaba del Jashlin, güey. Ah, bueno. Gracias. No, pero ¿sabes qué? Siento que es de esas que como que con el tiempo va mejorando, güey. Sí. Así me pasó con la verde. O sea, generalmente las dos son bonitas, güey. Esta está muy guapa, güey. Esta está preciosa, güey. O sea, esa puede entrar en... Yo me la voy a comprar. En Tops de Cine. Y me gusta mucho el cuello, güey. A lo mejor sabes qué, güey. Es que es el tipo de cuello que me gusta. Pones este verdecito aquí, güey. Uy. Hubiera quedado mejor, güey, creo. A mí se me gusta todo, güey. O sea, me da... Sí, bueno. O sea, no es que me guste. No, está chido, está chido. Pero... Para mí, Top se podría mejorar. O sea, lo único que hace esto es que parece a de limón, güey. Top Argentina local. Pues no te parece como que es una playera de limón, güey. No, no me parece, güey. Como que da vibes de agua de limón, güey. ¿A ti te parece, güey? No parece nada agua de limón. No parece nada agua de limón, güey. Bueno, come. Me parece... No sé, güey. Ah, ¿cuál sería su top de las playeras? Pues las mandaron. No sé si vieron todas, güey. Las mandaron a grupo, ¿no? Vi la que mandaste, güey, pero no vi todas. Italia, güey. No, la verdad no las vi todas, güey. No, me encantó la que dijiste que estaba la más gore, güey. Vi la de Nigeria, no me gustó nada. La más gore es argentina, güey. A mí no me gustó. Bueno, no me sorprende diciendo, o sea, viniendo de ti, güey. Pero las de Argentina, G95, están bonitas, güey. Es un color bonito, güey. O sea, pero esta es tipo como... Habrá que ver la de Francia, también. Esta es como de dioses del Olimpo, güey. No, sé, es que no me gustó mucho. La de Francia, no sé. O sea, muchas de las playeras que hicieron, güey. O sea, pues sí las mandaron al grupo, ¿no? Al Ford de los Pops, güey. No, las mandaron todas, güey. Mandaron esta. O sea, por ejemplo, no me gusta a mí. O sea, pero no me gusta... O sea, siento que a usar de... Esto es retro, güey. Ajá, está muy retro. Y no me gusta que utilicen las playeras como retro, güey. Porque... Siento que es basarte... Pero pues es que es basarte en un diseño que ya existe, güey. O sea, esto es innovar, güey. Esto es innovar, güey. Exacto, güey. Entonces, siento que... Ya, o sea, porque en México su retro, ¿qué es? Una verde lisa. La verde de... La mítica, la... La del sol azteca, güey. Ajá, pues sí, güey. ¿Cuánto crees que tarden en hacer una excesiva? No sé, pero, güey, vuelvo a lo mismo. No me gusta. O sea, aunque la saque en México, no me gusta. No me gusta porque... Nah, ya te voy a ver mamado, güey, de esa, güey, diciéndome la voy a comprar. Puedo comprármela, pero por el... O sea, por el... O sea, por el cariño de México, güey. Pero no me compraron una retro de otro país, güey. O sea, para empezar, no creo que me compraría una de otro país. Como tú, que te compraste la de Argentina. Me la regalaron, pero sí. Bueno, si no te lo habían regalado, te lo habías comprado, güey. Sí. Porque campeón del mundo, solo pocos. Sí, bueno. No, no, la verdad es que no solo pocos, güey. Sí, no solo pocos. Varios han sido campeones del mundo. Pero si sabes que es solo pocos. Ponlo en un contraste con la cantidad de países que hay, güey. El único campeonato regalado. Yo sí te la doy. Gracias. Nah, o sea, lo de que ese güey se aferra con eso, güey, es impresionante, güey. Pero después le dices, ¿dos penales de Francia? Pues sí, eran penales. Si hubiera estado regalado, no lo marcan, güey. O sea, quedaste retratadísimo, güey. Si hubiera estado regalado, no lo marcan, güey. La neta, pero... Pero bueno, cambiando de tema de lo de la playa de la selección, está muy bonita. Yo creo que me la va a comprar. Pero pasando a otras playeras, hoy fue el sorteo de la Champions a las 5 y media de la mañana. Bueno, a las 5. Cuartos de final. Otro tema infomable, güey. Nos fue de la verga, güey. Pero de la verguísima, güey. A nosotros. Tú estás increíblemente feliz, ¿verdad? Sí, güey. No mames. No salió. 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 Sí, pero solo con el Madrid se pone a eso, güey. O sea, no te confundas, güey. Y de todas maneras, o sea, el Atlético es un equipo difícil, pero no en instancias Champions, güey. O sea, en Champions la pechan siempre, güey. Y son nuestros hijos en Champions, güey. No sé qué mamas, güey. O sea, ganaron penales, güey. Son nuestros hijos en Champions. Güey, ¿habrá que ver qué maravillas te hace el Mbappé, güey? Falta ver. No, a mí me preocupa. Pero bueno, vamos partido por partido. El primero es Arsenal-Bayern. No. Sí. Sí, se fue así que no. Arsenal-Bayern. Entonces el Bayern se lo va a llevar. No lo tengo tan claro. ¿No lo tienes tan claro? No, mames. ¿Y con quién? Arsenal-Arsenal. Líder de la Premier League. Sí, pero o sea, el Bayern es un equipo de Champions, güey. O sea, va a llegar a la semifinal. Ahorita así, pero ya no le queda otra cosa, güey. Esto además a mi favor. Si no le queda otra cosa, va a... Sí, o sea, para mí eso puede ser algo que cante la eliminatoria, pero para mí no es claro favorito, güey. ¿No? O sea, para ti es 50-50. 5-40 y 5-10. O sea, para ti la final se va a hacer Barça-Ran. Espérate, para eso vamos, güey. Vamos partido por partido. No, no. Después, Madrid-City. Madrid-City. Desde el lado de la llave. Partido durísimo. Partido durísimo, güey. Pero bueno, esta vez Rüdiger juega los dos partidos. Esas son las tupías más grandes que han hecho los madridistas, güey. Tenemos de nuestro lado al mejor jugador actualmente. ¿El árbitro? ¿En Bappe? No. Todavía no llega. No. Vinicius. Verga, güey. Me duele mucho, güey, este tipo de madridista, güey, que hace un mes decía que sí. En Vinicius. No. Ah, Bellingham. No, sí, tienes razón, güey. Perdón. No, pensé que ibas a decir Vinicius, güey. No, güey. No, Bellingham. Sí. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Y, o sea, hay diferencias en cuestión del año pasado, güey. El City prácticamente no le movió mucho al año pasado. Para mí el City es un peor City que el del año pasado. Sí. Pero no voy a mofar. No, no voy a mofar. Yo le decía, chumbo, o sea, que para mí siento que el Madrid no es que sea favorito como... Nos quiere mofar, güey. Sí, es como negarse en el Bayern, güey. Pero para mí siento que el Madrid tiene muchas más chances este año que el año pasado, güey. Pues puede ser, pero no voy a decirlo. No lo voy a decir. Confiamos en el Madrid. ¿Cuántos son los juegos? Vi que eran... Es que creo que en abril, ¿no? Es un abril. Solo vi que después de la vuelta de Champions, del Barça contra... ¿El Madrid? Contra el París. Ah. Es el clásico. Pero bueno, justo pasando eso, Barça-París. Va Atlético-Borussia. Ah, bueno, sí. Atlético-Borussia arriba. ¿Quién pasa? Yo creo que pasa... No, quién sabe, güey. ¿Quién sabe? No, yo... ¿Nueve de abril? Sí, no. Yo siento que el Borussia puede dar la sorpresa. Es que sí. Me gustaría... Me gusta el Borussia. A mí me gustaría, güey, por el hecho. ¿El nueve? Ahora... El diez... Los otros... París. Sí, no me... O sea, no siento que sea un Borussia como el que llegó a la final, por ejemplo. Sí, no. No, este Borussia... Es que... Pero, o sea, este Borussia también ha ido avanzando a tiros y jalones, güey. Sí. O sea, es que te estás viendo y te estás viendo las cosas, pero no se quita, güey. O sea... O sea, yo creo que el Borussia tiene posibilidad... Es que, güey, el problema, o sea, del Atlético de Madrid, pues, es el cholismo, ¿no? O sea, el... O sea, hablando justo, pues, de la jornada que pasó, güey. Partido duro para el Inter. Me da gusto que Lautaro se vaya y haya ido a la verga de la Champions. Partido regalado del Inter para el Atlético de Madrid. ¿Sí? ¿Qué? Se lo entregó completo. Pues, o sea, sí se lo entregó. O sea, no... No... ¡Ey! Es que, pero es un toque que tengo, güey. Es que mi altura me... Te acompleja. Me acompleja, güey. No, o sea, puede ser que lo haya entregado. Pero igual, o sea, la otra ya es medio pelada, güey. ¿El Inter? Yo, o sea... Toma. No, no, no. Me refiero a por... Por... No, no, no. Me refiero a... El Atlético no ataca ni para atrás, güey. Es que ese es el problema, güey. Plantearle un partido al Atlético es difícil, güey. Porque no sabes lo que te va a hacer, güey. No sabes si se te va a salir a encerrar, güey. Que es lo que casi siempre hace, güey. Actualmente, hay un técnico que el chulo sin duda no le ha ganado. Ah, que sí, güey. No, es que quieres... Porque lleva como dos años dirigiendo, güey. O sea, lleva como... Sí, Germán, sí. Ándale. Pasemos al otro partido. París-Barça. Yo creo que es de esa llave el rival más duro que les puede haber tocado. Pues sí. No, yo creo que el Atlético... Ajá. Por el tipo de juego. O sea, es que, ¿sabes qué? Siento que el Atlético le ganaba al Barça a lo mejor 80% seguro, güey. Pero el peor es que, ¿sabes qué? Se van a hacer partidos sufridísimos, güey. Y contra el París, güey. O sea, defensivamente no son un bloque tan sólido. El peor es que donde en tres contra golpes te enganchen, güey. Te van a cascar tres goles, güey. Y ya como te levantas. Yo creo que ese partido va a ser el... Bueno, es que quién sabe, güey. O sea, yo creo que está en 13 y en el del Madrid. No, yo creo que está en 13 y el del Madrid. En el que va a haber más sorpresa, güey. Del eliminado, güey. No, porque para mí no sería sorpresa ninguno. O sea, cualquiera de los cuatro que avance es sorpresa, güey. O sea, en diferente... O sea, con el partido de ida a la vuelta. O sea, siento que en la vuelta es donde se va a definir, o sea, como por sorpresa, güey. Siento que en la ida, uno de los dos... Es que, por cierto, el Madrid... Bueno, el partido del Madrid-City se cierra en Inglaterra y el partido de París-Barcelona se cierra en Barcelona. Es un... La tenemos bien pelada, chum. Eso sí, no me sé si es algo... Que influye. Que influye, güey. Porque el Madrid normalmente es de segundos partidos en las eliminatorias. Bueno, pero... Y los segundos partidos en la... Por ejemplo, la Champions, que remonta todo, güey. Todos los partidos los cerraban en el Bernabéu. El Bernabéu, sí. Sí, o sea, depende de que el Madrid haga una buena ida. Y en la vuelta, pues el loquito de Rudiger le haga marcasio personal a Haaland. Y que se le ponga... Sí, ha pasado, güey. Así fue el anterior. No, sí ha pasado. Pero dicen que la vuelta, güey, que la ganaran 4-0 el City porque no estaba Rudiger, güey. Cuando Haaland absolutamente no... Creo que tuvo... Pero aunque no fuera por Haaland, güey, Rudiger pues estaba top ahí. Y aparte, oye, estaba viendo la alineación que hubo en ese partido, güey. Estaba regaladísimo, güey. Por Krozi Modric. Sí, güey. Sí, pero... A Krozi Modric los mamaron. Sí, pues sí, güey. Pero también hay que aceptar cuando, pues ya no, ya no. Por eso, Modric no va a jugar esta temporada, güey. Sí, pues sí, este año no va a ser igual, güey. Krozi iba a jugar, pero ¿por qué viene jugando un carro? Sí, porque Krozi es una verga, güey. Pero bueno. Hablando de fútbol... Messi viene a México. ¿Messi viene a México? No, sí viene, no. Es que yo vi que... No, güey. O sea, es que hay probabilidad de que no, güey. Es que el Tata Martínez salió a declarar que estaba cargado muscularmente, güey. No, y aparte porque dicen... Ah, güey, ese güey siempre se inventa las lecciones para no venir a México, güey. No sé, pero ya salieron varios memes, güey. No, no, no. No, no, no. No, ¿de qué? Ah, ¿el del frío? El de que hace mucho calor en la Ciudad de México. Bueno, no es un meme, de hecho, pero por así Franco Escamilla subió en su Instagram que le mandó un mensaje y le dijo... ¿Qué onda, Goat? Este, vienes a grabar como conmigo una madre así. ¿Quién le puso eso? Franco Escamilla. ¿Neta? ¿Te imaginas que me lleva allá tirando bola, güey? No, pero ¿cuál es el otro con el...? Ah, pues el cerro de la silla. No. No, el de la mesa reñeña. No, no, no. En el que literal están comiendo nada más, güey. Sí, los amos del universo. Los amos del universo. Ah, sí. No, ¿los amos? Ah, no, sí. Sí, en el que está en el monte de la silla es el... El talk show, que es con pantalla verde y eso. Sí. No, estaría verdísima, güey. Ahí Messi, preparándose un asadito argentino. Estaría chido, pero si no, me creo que Franco Escamilla no le puede sacar mucho jugo a Messi, güey. No sé, güey. ¿Quién le puede sacar mucho jugo a Messi? No, por eso, o sea... Messi es un hombre de pocas palabras, güey. Y mucho fútbol, güey. Poco, poco fútbol. No, no, ya no voy a decir eso. Pero sí. Poco fútbol. No, o sea, ese güey en 15 años ha dado más fútbol, güey, que la historia del fútbol. Sin problemas, es el segundo mejor jugador del mundo. No, no, yo sí puedo reconocer que Messi le ha dado mucho al fútbol, pero pues... Sí, es el segundo mejor jugador. Sí, claramente, o sea, pero por lejos, el segundo mejor jugador de la historia. A uno siempre lo ponen en un top 3, al otro hay veces que ni en un top 5 lo meten. Pero por envidia, güey. Es una puta envidia que causa en las personas, güey, al final del día, güey. Bendicho, bicho. Que, por cierto, Cristiano quedó eliminado de la Champions. Sí, no vamos a hablar de la Ciudad. Sí, a eso no vamos a hablar. Con una falla ridícula. Sí fue una falla ridícula, pero... En la tanda de penales fue lo único que metió su penal, güey. Y si se metía el gol no se iban a penales. Ya, pero, güey... Pero igual metió un penal. Igual metió un penal en el partido, güey. Y, ¿sabes qué hizo? Ah, es que así suele aparecer, ¿verdad? ¿Y sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Como Messi en el mundo. Le pidió perdón a la afición, güey. Así suele aparecer. Como Messi en el mundo. Más cinco asistencias, pero bueno, si las quieres contar o no. Sí, bueno, en ese caso... Ya contamos las asistencias. Pero bueno, también esta semana fue el América Chivas, en el Azteca. ¿Qué? ¿Resumen? Sudadita. ¡Nah! No, no, no. Güey, si no es por mozo, güey... Si no es por mozo, güey... Si no es por mozo, güey... Lo pierden, güey. ¿Resumen? Si no es por mozo, lo pierden, güey. Y yo soy un fiel defensor de mozo. Para mí es top lateral mexicano. Pero, güey, todo el mundo se equivoca, güey. Todo el mundo se equivoca, güey. Desgraciadamente, ese cabrón le pasó en una... La cagó espantoso, güey. Güey, estábamos hablando de que, neta, ese nivel de caga estuvo muy extraño. La cagó espantoso, güey. O sea, neta, fue un autogolazo. O sea, este güey va a llegar mañana con un Lamborghini, güey. Yo cuando vi que... ¿Quién fue? Diego Valdés, ¿no? El que... El que centra. No, güey. El que da el pase, güey. El frío que tú hizo. No, Diego Valdés. Sí, fue Diego Valdés el que no le pegó. Yo cuando vi que soltó el pase, dije... Güey, es un frío. Además, dio el pase a cero, güey. Sí, no. O sea, era una reventada de manual de mozo, güey. Ah, no, sí, por eso. O sea, tenía que... O sea, güey, el pase está... Hasta mozo nada más así dejándola pasar hacia atrás, güey. Sí, o sea, haciendo la gente de que va a... Güey, no te estoy mamando. Creo que el pase ni siquiera iba a... No, no iba. No iba. Yo cuando vi que salió el pase, dije... Ah, güey, se salvaron. Y en eso nada más veo el mozo que llega. Y remató. Embaladísimo. Güey, pum. Yo como... Esta es mía. Pum. Yo como vi la toma de lejos como que no entendí. O sea, yo pensé que sí la había pegado de la América. El chavo dijo, no, no, ¿es otro gol de Chivas? Y pinche mozo nos cascó, güey. Y también, al parecer, los de la transmisión dijeron otra voz de Chivas. Sí, eso. ¿Lo viste tú, ¿sabes? No, yo es que sí. El Orbaños está, pero ya dice, güey, ya está en Saturno, güey. Ese cabrón se equivoca cada rato. Yo no lo... No, pero no por eso. O sea, porque literalmente pusieron el marcador. En el marcador pusieron Chivas. No mames. No, digo, vi que Orbaños la cagó, pero no me viste eso. Yo es que estaba cenando, güey. Tenía el partido de fondo en el cuarto, güey. Y de repente nada se escuchaba. Se nota cabrón, güey, cuando gritando un gol de la América y un gol de Chivas, güey. Entonces escuché narrar a los Orbaños, güey, y dije, nada, es de la América, güey. Porque completamente lo gritó como si no hubiera mañana, güey. Está riquísimo, güey. Último lugar. Sí, es último lugar. Está riquísimo, güey. Pero de Manuel. De Manuelísimo, güey. Pero bueno, la gente, tú no me lo vas a admitir, güey. Y probablemente ningún americanista, pero se súper cagaron, güey. Con el Gordo, cuando les mandó mensaje. Sí, nadie contestó, güey. Pero nadie contestaba, güey. Se les fue el internet completamente, güey. Mete el primero mozo. No fue el primero. El segundo. No fue el primero. Fue el primero. ¿Ese fue el primero? El mozo fue el primero. Y chumbo. Ay, con mi equipo yo siempre confío. ¿Cuál fue el segundo? No, ese fue el segundo. No, el segundo fue el de la jugadita, nomás tocadita, ¿no? Ajá. Sí. No sé quién la metió, pero... Lo podemos checar. El primero fue el primero, güey. El mozo fue el que los mete a la eliminatoria. No, yo estoy segundamente fue el segundo. No, no, no. A ver. ¿A qué le apuestas, güey? ¿A qué le apuestas? No, no, apuesta. ¿A qué le apuestas, güey? Comidita de mañana. Es que sí estoy muy seguro, güey, pero tengo un amigo. Apuéstale. ¿Qué? Tu comidita de mañana. No, güey, no puedo gastar, ¿sabes por qué? No, ya sí perdí, pues, por pendejo. Pero yo estoy muy segura de que fue el segundo. Ahí está. Chécalo. Ay, qué bueno que me aposté, güey. El primer gol fue el mozo, güey, porque a eso fue lo que les dio para abajo, güey. Toda el piojo, pues, metió el gol. No, 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 no. O sea, no solo es recibir un gol, güey, creyendo... O sea, cuando crees que vas a remontar, recibir un gol. Si no que sea autogol, güey... Sí, o sea, eso te parte la madre, güey. Aparte, mozo, güey, que estaba jugando bien, güey. El mozo nunca jugó. Güey, no mames, el pinche centro que le pegó al piojo al varado me hace decir que no fue un puto centrazo, güey. ¿El del gol? ¿El del gol? El del tercer gol. Sí, el del tercer gol. Estaba jugando bien antes del autogol, entonces... No, pero estaba jugando bien, güey. No sé quién le habrá puesto las distancias a Cowell y a Marín. No, creo que en la jugada de Cowell sí participa Mozo con un desguardo, pero... O sea, que niegue que Mozo juega bien, juega bien. Para mí nunca tiene que estar en ese lesión. Nada más, estás pendejo, güey. ¿Prefieres a Jorge Sánchez, güey? Como al chino Huerta. Jorge Sánchez es... Güey, Jorge Sánchez se fue a Europa para dar pena, güey. Prefiero a mi Kevin Álvarez. No mames, Kevin Álvarez está lesionado, güey. Pero qué buen podcast hace, güey. Sí, pero hace un gran podcast. ¿Qué le haces de hotel? Güey, ¿cómo entretienes? La trisecta. La trisecta. La trisecta. Es buen podcast, la verdad. Siempre tiene. Pero bueno, la neta, yo sí creo que sí se cagaron, güey. Sí. Bueno, tú crees lo que quieras. Ay, güey, me vas a decir que no estás cagado, güey. No. No, güey. Lo que no lo aceptes... ¿Y contra quién van? ¿Tigres? No. Sí. Van contra otro gringo. No, van contra Tigres, ¿no? No iban contra Tigres, ¿no? Sí, pero los cambiaron y ahora toca un mexicano otra vez gringo. Mexicano gringo, mexicano gringo. No sé, la neta, eso sí no sé. Ah, semifinales de mexicanos. Sí, desgraciadamente... No voy a hablar de eso. Rayados. O sea, yo sí, de esos tres sí voy con rayados. ¿Sabes cuál es la final? Clarísima, ¿no? Pero son cuatro mexicanos. ¿Son cuatro? ¿Quién? Ah, Pachuca también. No, yo pedí igual, güey, con rayados. ¿Tienes la clara en la final? ¿Cuál es? Es que no sé si hay... Es por llave si no he visto las llaves, güey. América-Inter. Es que yo no creo que Inter pase, güey. Sí, es que son... Yo creo que rayados sí le va a... Es que el peor es lo mismo, güey. Donde te enganchan una jugada arriba, güey. Suárez y Messi, güey, te van a cascar gol, güey. Pero, güey, neta, atrás son un agua, güey. ¿Suárez y los dos están siendo titulares? No, güey. Pero estábiendo que... Creo que en cuatro partidos Messi lleva... Cuatro goles, cinco asistencias, güey. Y en seis Suárez lleva, creo que cinco goles, tres asistencias, güey. O sea, hasta acá parece... ¿No eres Colón? Hasta acá parece... Suárez, más bien ese güey... Suárez acaba de llegar, güey. ¿Por qué? ¿De qué equipo es el gremio, güey? ¿De dónde es el gremio? Digo, ¿de qué país es el gremio, güey? ¿Pero de qué me hablan ustedes, pendejos? Yo nada más decía que de los partidos que había visto en el Inter... ¿No dijiste hasta que apareció Suárez? Pero se acaba de llegar al Inter, güey. El primer partido que vi de él, neta, fue tristísimo, güey. Ah, porque el primer partido que vi de él fue... Contra el pinche Alginal Nacer, güey. Contra el Salvador. No, no puedo contar quién fue. Contra el Salvador. Bueno, sí. Pero, güey, contra el Salvador, ¿qué te juegas, güey? Hasta México está del canchereando contra el Salvador, güey. Sí. Bueno, sigamos con las noticias. Sigamos. Ah, bueno. Hablando de eso, siguiendo hablando de fútbol, solamente quiero también decir que Peluche Caligari es cine. Digo eso. ¿Cine? Pues tú digo eso. As fuck, güey. Pero, la neta, a mí me bajoné un verbo lo de Quique, güey. ¿De que no jugara? O sea, de que... Es que no te puedo bajoner. O sea, es show, güey, pero es una ligera que compite algo, güey. Claro, pero siento que fue poco show. ¿Por qué, coño, güey? O sea, por más que vayas a Lider, güey, vas a meter a un güey que no es portero. Pero lo metieron nada más a cabina, güey. O sea, nada más lo metieron a narrar el partido, güey. ¿Por qué lo quieres de portero, güey? No, pero no de portero, güey. Pero, pues, que hubiera hecho algo más, güey. ¿Animando, güey? ¿De botarga, güey? ¿Tirar al penal? No, algo ahí en la banca, güey. No, no se puede tirar el preci. Pues hizo show, güey. O sea, llegó a ser la mamá. Pero eso fue en la previa, güey. Sí, güey. Está bien. El peluza, güey. Siento que, o sea, ese cabrón sí puede hacer todavía más show dirigiendo ahí en el campo o así, güey. Pues sí, es que justo unos jugadores se prestan a cosas para otras. O sea, el de Werever, güey. El Donaldo se presta a tirar el penal, güey. O sea, a mí sí. O sea, güey, porque yo nada más... Por ejemplo, Werever, que de ellos es... Bueno, el Choma también. Pero de los que más tienen nivel, güey, yo creo que Werever no tiene polla, güey, de salir a jugar, güey. Sí, ¿no? Ahora, te digo... Ah, pues sí, ya está clasificado. Sí, güey. Como es porcito, güey, pero... Te digo un pacto. Espe va a jugar este fin de semana en la Queens y también la otra la... Te va a jugar. Sí, van a jugar las dos, güey. Las dos precios. ¿Qué te juegas, güey? A que las dos juegan, se lo aseguro. ¿Cuántos minutos, güey? Pues van a jugar. Sí, tocar. Dar un paso y salirte, güey. No, van a entrar, güey. ¿Cuáles dos precios? La de... Espe y la de Conitas. Es que no me acuerdo cómo se llaman la de Conitas, pero van a jugar las dos. No. ¿Quién? Mayiche, no. No, Mayiche es de uno, cara. No, es la nueva, güey, pero es que casi nunca está, entonces tampoco en los programas. Te digo un pacto, por favor. Sí nos pudimos haber dado el lujo de haberlo metido de Porto. O sea, es que las meadas que damos, los espectáculos que damos, o sea, güey, podemos meter... Podemos sentarse un portero, güey. Ese güey ya es súper peluche, güey. Güey, pero sí un portero, güey. O sea, pero más que del América y del Madrid, güey. Pero lo ha dicho, güey. Lo ha dicho. No se esconde, güey. No, del América había dicho que no, güey. No. ¿Sabes? Ame, peluche. Madre. Le vas a puros equipos culeros, a excepción del Madrid. No, le voy a puros equipos populachero, güey. No mames, Germán. A peluche no vas a decir que no es populachero. Pero, güey, esa es mi infancia, güey. No le voy a ir por popul... O sea... Pues sí, güey, pues no es mi culpa irle a los mejores equipos del mundo, güey. O sea, pero... Por eso le vas, güey. Ajá, sí. Porque son los mejores. No, sí. Tristeza irle a Pumas, güey, que siempre pierde. No mames, tristeza. ¿Cuál siempre pierde, güey? ¿Cuánto le vas a Pumas también? Pero, ¿sabes dónde es lo que hay, güey? En el fútbol. Órale. Pero bueno, hablando justo de Kings, no sé si viste, porque lo anunciaron en el programa que apenas hubo esta semana, pero Zlatan... Sí ubicas a Zlatan, ¿no? Sí, sí ubicas a Zlatan. ¿Quién es Zlatan? ¿Cómo que quién es Zlatan, güey? El delantero, ¿no? Pero lo dudó muchísimo. No, güey. O sea, es que me hacen dudar de... ¿Y bravo? Sí, güey. Ok, sí, sí, sí. ¿Quién me hablan, güey? Ajá, el del Milan. Bueno, eso sí ya no sabría decirte el equipo, güey, pero sí. El del Atlético de Madrid. No sé qué el equipo, güey. Pero en el Barça sí jugó, güey. Sí, en el Barça sí jugó. Sí, en el Barça sí jugó. Una temporadita de lágrima, pero... Sí, el Kun se emputó justo. Pero bueno, Zlatan... No sé si subiste lo que pasó con Zlatan esta semana o no. No. Pues va a ser... Va a ser el presidente de presidentes. O sea, va a ser el más cabrón de la Kings. Ajá, en el Mundial, que va a ser aquí en México. Ese güey va a ser el presidente del Mundial, güey. O sea, va a venir a México, güey. Va a estar cabrón, güey. ¿Sabes qué? Yo lo que le decía a él, güey, güey. O sea, sin mames, güey, aunque seas un güey que no sigue en la Kings League, güey. Porque le decían, no mames. Y no me acuerdo si hubo, me dijo, güey, si lo hacen en una Azteca no lo llenan, güey. No mames. Le digo, no mames. Le digo, llenaron un Camp Nou. Sí, güey, pero porque la euforia está en España. Le digo, güey, los vienes a traer un mundial. O sea, es público, güey, de streamers, güey, de todo el mundo, güey. Güey, tan solo es fijarte en los seguidores que tiene cada equipo, güey. No, no, y deja tú eso, güey. Además, te van a traer... Aniquiladores solo llenan el Azteca, güey. Te van a traer a Neymar... Hoy vi una chava en mi universidad con la playera de aniquiladores, güey. De ese, güey. Gran. Es la ideal. Gran de aniquiladores. Es la ideal. Es así, son bon pacto. Ajá. Te van a traer Zlatan. O sea, de los anunciados, Kun, Casillas, Zlatan... Neymar. Y Neymar, güey. O sea, de los anunciados, güey. Piqué. Piqué. Sí, porque hacemos de lado de Piqué porque ya lo tenemos... O sea, y ya por la gym decirte... No, pero, güey, hay personas, güey, que de aquí de México, güey, pues mamarían... Güey, mamados, estando así a cinco pasos de la gym, tratándole la madre en el estado de... Esa es una gran historia. ¿Así te contamos? Sí, sí, sí. Sí, güey. Entonces, güey, genuinamente creo que al Azteca lo llenan, pero de volada. Aparte, pues los boletos... No, o sea, cualquiera... No creo que ni siquiera vayan a ser tan caros, güey. ¿Cuánto de los boletos van a ser baratos? Estadio, güey. Sí, o sea, yo creo que lo van a hacer muy cabrón. Y, güey, neta, tener... O sea, sí tenemos que ir. Y además le metes a artistas, güey. Sí, aparte es que además le vas a meter a artistas, güey. Pero le metes a artistas, güey. Sí, o sea, no, yo creo que va a estar muy, muy cabrón. Hablando de... Bueno, antes de eso, güey, ¿vieron que Shokas ya habló también, güey, de lo de... O sea, de que justo contra México, güey, de los fans de México? Sí, 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 güey. Pero... Ahí sí ya me sentí regañado, güey. Shokas sí es legal, güey. O sea, pero ¿por qué sigue como con el mismo discurso? O sea, pues tiene razón, güey. Realmente, si te pones de un lado... Para mí, Shokas ya me caga, güey. Güey, si te pones de un lado... Si ese cabrón se cree que tiene la razón en todo. Si te pones de un lado concreto, güey, muchas cosas tienen la razón. Pero, güey, se cree que tiene toda la razón, güey. Y no la tiene, güey. Y todo lo hace igual, güey. No, yo genuinamente me equivoco muchas veces. Ese güey no pudo... ¿Y lo admite? Sí, ese güey no pudo admitir que dijo Aiga, güey. No pudo admitir que había dicho Aiga, güey. Cuando se lo... En el clip estaba clarísimo que había dicho Aiga. Después dijo concreta o algo así. Y ahora apenas dijo... Pendejados por lo que le estuve. Apenas también dijo que se decía mexicanos. Ah, eso sí lo vi. Sí. Pero ahí se lo admitió, güey. Sí, pero ¿por qué el otro no lo pudo admitir, güey? O sea, ¿por qué no admite que la caga, güey? Van por medio de México, güey. ¿Por eso? No, güey, no. ¿Por estos tenejos, güey? ¿Qué es por estos tenejos, güey? ¿Qué es por estos tenejos, güey? Y yo te lo he dicho. O sea, no soy este, güey. Pero genuinamente tiene un punto, güey. O sea, los mexicanos somos hiper castrosos, güey. Y sí somos de los que vamos. Yo no, güey. Pero van y escriben, güey. En teoría... Y gitan a lo pendejo, güey. En general, güey, los latinoamericanos. Sí, sí. Bueno, por no decir los mexicanos y los argentinos, güey. Los argentinos también son bien apasionados, güey. O sea, pero güey, tan enfermo es el fandom de México, güey, que cuando juega la selección contra Argentina, güey, o sea, los mexicanos se ponen a argumentar, güey, como si fueran selecciones a la par, güey. Pero también Argentina, güey. Porque nosotros por eso... O sea, los argentinos son muy tocapelotas con eso, güey. Y no solo para los mexicanos, güey. Porque te dan disueltas en fútbol, güey. Pero a todo el mundo le cagan los argentinos en fútbol, güey. No solo a los mexicanos, güey. Porque los latinoamericanos somos muy apasionados, güey. O sea, pero porque la Argentina puede entrar en un top 3 de selecciones, güey. Pero, güey, que entre ahí no quiere decir que tengan que ser unos putos soberbios todo el tiempo, güey. Pero por eso dicen que somos... Güey, neta, yo me gustaría, güey, que México tuviera tres mundiales a ver cómo se comporta la afición mexicana, güey. Sería la peor de la historia. Completamente bien, güey. Tenemos muchas cosas. La peor de la historia, güey. Estás muy sobrado y no tenemos nada, güey. Imagínate. Tenemos algunas... Es que a mí me sorprenden los debates en fútbol, güey. Siempre se alza mucho, güey. No tú. Ya le iba a participar. El aficionado mexicano. El aficionado mexicano. Me la dijo muy... Se alza mucho el aficionado mexicano, güey. O sea, en temas concretos de las elecciones. Cuando hablas de... Yo qué sé, güey. Tú defendes a Madrid. Defendiendo al Barcelona. Defendiendo a América, Pumas, Chivas. O a un equipo al que le vayas, güey. El Bayern. Pues ahí, güey, dices... Pues la nacionalidad no tiene nada que ver, güey. Pero, güey, si te vas a poner a defender a la selección mexicana contra Argentina, Brasil... Sí, o sea, tampoco es como que tenga mucho que argumentar, güey. No tienes nada que decir, güey. Bueno, pero el punto es... Tienen razón. Te callas y aprendes. Sí, ese sí es el punto. Te callas y aprendes. No, pero, güey, tiene sentido, güey. Por eso somos los mejores fans, güey. O sea, cuando somos de amar, amamos... La sobremanera, igual que cuando odiamos, güey. O sea, es lo mismo, güey. Nosotros no tenemos puntos medios, güey. O sea, es... Y ya, güey. Pero esto no diría yo que son los mejores fans, güey. Pues es que sí lo somos, güey. Sin mame. Es que, güey... Es que, güey... Sí, sí, ahorita lo digo. Ahora, es que quiero decir otra, güey, porque tampoco lo hemos dicho, güey. Pero lo de la velada del año, güey. ¿Qué? Pero es que sí ya lo dijimos en el podcast anterior. Sí, pero no se vio, güey. Hay que decir con quién vamos, güey. Ah, bueno. Si decíamos de noticias viejas... No, no, no. Pero eso es muy rápido, güey. ...vieja tu noticia, güey. No, porque esa no es vieja, güey, porque no ha peleado, güey. Exacto, eso va a ser una noticia recorrente hasta que peleen, güey. Bueno, es que ya lo dijimos, güey. Ya nada más, güey, no lo han oído, güey. Es que, ¿te acuerdas de todas las peleas? Ya no las tengo yo tan frescas, güey. Agustín Carrera. Agustín Carrera. Tú ibas con Agustín. 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 Y yo voy con Carrera, güey. Argentina, aguante. Y yo tirándoles mierda. Pero nada, voy con Carrera. Me cae mejor. Este... Ah, güey, hoy vi que Pereira grabó el podcast este con el güey de la vela. Te criaste con Agustín jugando fuerte. Con el pendejo de español este. ¿Qué factores, güey? El de los... ¿Qué factores, güey? Güey, no mames, güey. Creo que he visto, güey. Estos son los factores más grandes que he visto en mi vida, güey. Están tan bellísimo, güey. No mames, te aventaste un... Yo veía a Yelty y ese cabrón sí era bueno, güey. Sí, no. Agustín te la chupe, güey. Igual, Agustín es bueno, güey, pero... O sea, güey... A mí no, güey. Yo voy con Carrera, güey. Va, va, va. Sigue, sigue. Warniar la cobra. Voy con la cobra. Voy con la cobra. No topo ninguno. Tú dijiste que ibas con Warniar porque le había hecho a Rivaldo así. Voy con Warniar. Porque dijiste que te cagaba Rivaldo. Sí. Y lo recalco y lo mantengo. Sí, es un sobrado. Pero es su personaje, ¿no? Bueno, después de lo de los 500,000, ya me lo pienso, güey. Gracias. Supongo. O sea, me pienso que sea su personaje, pero aún así, güey, con la cobra. No tiene nada que ver con Rivaldo, güey. No, no sé. Ah, güey. Güey, la cobra, güey, tiene una tremenda estadística, güey. Que el estadio que visita gana su equipo, güey. ¿Neta? Fue al Tottenham, Tottenham Everton, Tottenham Newcastle, güey. Ah, sí, sí había visto. Ganó 3-1 al Tottenham, güey. Sí había visto esa estadística. Fue al City United, güey. Ganó el City, güey. Fue al Barcelona Napoli, ganó el Barcelona. Y fue al Atlético de Madrid Inter y ganó el Atlético de Madrid Inter. Sí, sí había visto eso, güey. Tremendo, güey. Sí había visto eso, güey. Ok. Tercera pelea. Alana. Aquí todos vamos con Alana Yama contra Selin Ginny-Zaxter. Que, pues, lo mencionamos en el pasado. Ha habido xenofobia más no poder. Que le partan su madre a las españolas. No por españolas, sino por lo que... Bueno, Ginny-Zaxter me cae chido. Yo no estoy de acuerdo en que haya xenofobia. Pero, no, no, no. Yo digo, o sea, nada más dije que hubo xenofobia, güey. Pero que le partan su madre a Selin. Ginny-Zaxter que nada más le peguen unos madracillos, güey. Ginny-Zaxter cae chido, güey. Sí, Ginny-Zaxter cae chido. Y la otra, Shelao. Shelao Virus. Yo voy con Shelao. Voy Virus. Tú. Voy Virus. Tingerina. Lo dije en el pasado y lo recalco en este. Y lo aguantamos. Sí. Asco de cabrón, güey. Apenas vi un video. Apenas vi un video en el que dijo que ese güey no se merecía ser el villano. Que no quería ser el villano. Pues, entonces, ¿por qué viene con esa puta actitud de mierda, güey? Si no se presenta con esa actitud, güey, va a terminar siendo una pelea de Mariana Plex, güey. En el que los dos están ahí. No sé qué decir, güey. No sé qué decir. ¿Y Mariana Plex? No, te da falta el rey de la pista. Tú habías dicho al Dogeo. Sí. Yo también voy con que gane el Dogeo. Y tú quieres que gane Will, ¿no? Will de los favoritos. Will de los favoritos. Y Mariana Plex. Yo voy con Mariana. Tú vas con Mariana y tú también vas con... Ah, tú vas con Plex. Me llaman Plex, mami. Ya te olvide. Igual, o sea, si gana Plex tampoco es como que me vaya a pegar la enputada de mi vida. Pero prefiero que gane Mariana. Por Mexa. Porque lo apoyo por Mexa. No, o sea, directamente ese contenido tampoco es como que lo consuma mucho. Yo por español. De ninguno de los dos. Nada más consumí el contenido. El contenido de Plex nada más lo consumí cuando fue lo de Frank. De ahí en fuera no he visto nada más de su contenido. Pero bueno. ¿Quién? Ah, pensé que Frank. Sí, te iba a decir que no. No, Frank sí es capaz de hacer un video. Frank un poco pendejo también. Se lo puteó un reno. No era un reno, era un... Alce. Alce. No, no. Ciervo. Era un venado. Un ciervo, un ciervo, un ciervo. Ciervo y venado es lo mismo, ¿no? Creo. Ah, aquí ya vendrás después. Sí. ¿Yo te lo explico? Te lo explico con biología. ¿Buenos videos? Sí, son buenos videos. Pero no me lo expliques ahorita. Ah, bueno. Igual yo he dado todas las notas, güey. No sé por qué me está poniendo a dar más notas. No, pues querías decir la de las abejas, ¿no? Ah, contendiendo con deporte, sí. Sí. ¿Te voy a poner el video? Muy rápido, muy rápido. Pero bájale el volumen, güey. Sí, el volumen no afecta. No afecta. Pero igual lo van a estar viendo aquí. ¿Fue apenas? Ah, sí, fue ayer, güey. Bueno, hicieron ayer. Noticia en un partido de tenis de... Ajá. Ah, sí. Sí, lo vi en el video. De Carlos Alcaraz contra Esverev. Esverev, grande, güey. Carlos Alcaraz más grande. También. Pero Esverev es muy bueno, güey. Me quedó muy chido, güey. Hubo una invasión de abejas. Hubo una... Como si fuera una pinche película de terror, güey. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. A ver, sin mames, ¿qué haces tú, güey? Güey, es que justo lo estaba pensando en la mañana. Sin mames, yo soy un jugador, güey. No le tengo abejas, güey. O sea, en ese momento suelto la raqueta, güey. Y me meto mi vestidor, güey. Sí, yo también. Me putiza, güey. O sea, pero ni lo pienso, güey. ¿No me vas a hacer así con las raquetas? Ah, obvio. Me las voy quitando, güey. Pero, güey. Sí, no, no. Yo le tengo pánico para las abejas, güey. O sea, si se emputa, pues no mames, si ya te pica, güey, ¿sabes? ¿Te ha picado una abeja? No, no, güey. ¿A ti te ha picado una abeja? Sí, güey. Sí, sí, sí. Regresando del estadio, güey. Qué mierda, güey. Ah, creo que yo iba ese día, güey. Se bajaron a ponerte... Con el brazo en la ventana, güey. Sí, sí, sí. Yo iba. Y de repente así nada más empiezo a sentir aquí, güey. No, mami. Así, güey. Así, pues como en el medio gordillo, güey. Así que sientes... No mames, ¿todo el cuerpo? Ay, pendejo. Sientes así, güey. Pero empecé a sentir como bien caliente, bien caliente, güey. Y dije, no mames, güey. ¿Qué pedo? El coche está hirviendo. O sea, pues hacía un chingo de calor, güey. Era el deseo. Se deseó. El coche está hirviendo. ¿Qué pedo, güey? Meta así la mano, güey. Y sigo sintiendo... Ahorita ves la cámara, güey. Ah, pues ahí está la cámara, güey. Y sigo sintiendo así, güey. Dije, no, esto no es normal, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Pero por qué pasó eso? No sé, güey. ¿Por qué verga pasa? ¿En qué momento, güey? Pero porque según yo cuando... O sea, cuando se viene como un que es enjambre de abejas. Ajá. Sí, pero ¿por qué, güey? O sea, según yo cuando como que localizan un... Hacen focus o algo, güey. No mames, güey. Esto horrible, güey. O sea, yo no sé ni por qué la gente sigue sentada como si nada, güey. O sea, güey, porque o sea, están atacando a ella, güey. ¿Tú qué vas a hacer? Me da cosísimas tan solo verlo, güey. No mames, güey. Yo es uno de los miedos que más cabrón tengo, güey, de... O sea, que me pique una abeja porque no sé qué se siente, güey. A ti tampoco te han picado. No, tampoco me ha picado, güey. No, pues yo desde que me picó ya... O sea, se siente caliente y qué, güey. O sea, pero como que quema, güey. Te tienes que sacar el aguijón, ¿no? Ajá, y entonces ya me va. Si se queda. O sea, le dije así... Porque hay veces que no se queda. Al lado mío iba Richie, güey. Dije, no seas cabrón, güey. Ayúdame a sacarlo, güey. Así, pues yo agarrándome aquí, güey. Y Richie así como tratando de beber, güey. Pues no sabía nada, güey. Y me dijo, no, güey, no sé qué. Y así, pues le... Te pusieron lodo, ¿no? Ajá. Como tierrita, güey. Le echaron agua, güey. Sí, eso te disminuye, cabrón. ¿Así viste la abeja o algo? No, no, no. No, pues iba con el... Pero te sacaron el aguijón, güey. Es que lo que no sé es que cuando... O sea, a la hora de que la abeja se desprende, güey. O sea, si a lo mejor se lo alcanzó a llevar, güey. Porque neta le decía a Richie así como de... Sácalo, no sé, algo así, güey. No, güey. Pero no, ya es como si dijiste que era una abeja, güey. Pues no sé, güey. A día de hoy no lo sabe. Un zancudo. No, no, no. Sí. No, güey. Porque neta así es... Nah, sí. Dicen que, o sea, son todos los síntomas de cuando... Arde ojete, güey. Se ve muy ojete, güey. O sea, y dirías que te ardeas así de que todo el brazo o solo... No, no, no. La razón específica, güey. Pero... No, es que sí me da mucho miedo ese pedo, güey. O sea, neto, yo sí me culé muy caro. No, yo también. Yo veo una abeja y me entra a pavor, güey. Porque justo no sé lo que se siente, güey. Esta historia es más ridícula, güey. A mi hermana le picó una abeja muerta, güey. ¡No mames! ¿Cómo que le picó una abeja muerta, güey? ¿La pisó? Sí, güey. ¡No mames, Dani! ¡No mames! Eso sí es... Estábamos, creo que en Cuerno. No sé dónde estábamos, güey. En vacaciones, güey. Sale de la alberca, güey. Así, pues... Pero, güey, de que neta muy moriros, güey. Yo creo que yo tendría unos cinco años y tendría a lo mejor unos ocho, güey. O sea, sale de la alberca, no sé qué, pues descalza, güey. Va caminando así de repente. ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa? Dices, a lo mejor, pues, el piso está caliente. Yo qué sé, güey. No, que no sé qué. Y así, güey, pues, empezó a explicar todo, güey. Y ya fueron a ver, güey. La abeja estaba ahí, estaba muerta, güey. Con chimplada. Ajá, güey. Y ya, pues, así en la planta, güey. Pero igual... No, pero igual no estaba muerta, güey. O sea, a lo mejor ella la mató, güey. Sí, ajá, güey. Pues, sí, eso pasó, güey. No, o sea, porque, güey, a la orilla de la alberca, ¿sabes? O sea, puede ser de que alguien la vio y la ahogó, güey. Yo creo que estaba moribunda. Porque sí. Puede ser que estuviera moribunda. Sí, sí, sí. No mames, qué pedo, güey. Es una gran historia, güey. Sí, es una gran historia. Es una gran historia. Es una randa mi historia. Pero bueno. Está culero, güey. Pues, ni modo. A mí nunca me ha picado y me da mucho culo, güey. No, yo también estaría culadísimo si me llega a pasar eso, güey. Pero bueno. En conclusión. Top 1. Te lo puedo reconocer. ¿Ya acabó? ¿Me puedes reconocer? Ay, ¿nadie le hizo uno al gordo? Ah, que no le hizo uno al gordo. Pero, ah, güey. También les iba a decir, güey. ¿Vieron lo del gato radioactivo de China, güey? ¿Sí fue China? ¿Sí quieres uno? Güey, un gato. Aquí tengo la nota, güey. Te la voy a decir, güey. Tal cual, güey. No mames, güey. Mira, ahí te va. Uy, no, la perdí, güey. Sí, la vi igual. Aquí está. No me la perdí. Un gato cayó a un tanque de agua que contendió una sustancia tóxica conocida como cromo hexavalente. Que sonaba como al gordo, pero ¿qué es cromo? La cual se considera cancerígena y puede provocar erupciones e incluso la muerte si no se trata a tiempo, güey. Y el gato se escapó, güey. Y está suelto. Por ahí, güey. Entonces dicen que en Japón, fue eso en Japón. Sí, ¿y qué tanta probabilidad tiene de que sobreviva? Eso también me lo pregunté. Pues quién sabe, güey. Hay cosas que dicen que si lo acaricias, güey. Ajá, se te pasa, güey. O sea, pero que es una enfermedad. O sea, que es algo de cáncer y demás así, güey. Ponte a pensar, güey. No es un gato que se ve ahí bañadito que digas, ay, qué bonito. No, como sabes, ¿no? Ya, güey. Va a ser un gato moribundo ahí, güey. Pero si el COVID se propagó, güey. No vas a agarrar. No vas a agarrar. Lo propagaron, güey. Bien dicho, bicho. Eso sí. No fue una sopa de murciélago. ¿Te imaginas? Allá comen muchas cosas, güey. No es ese chingan el... ¿Te imaginas que se chinguen el gato, güey? No, ya me jodería mucho, güey. Sí, no, en Japón no se comen. Es en China donde comen de todo, ¿no? ¿Cómo te caería, güey, otra pandemia? Para mí se me hagan mucho. Nada de la verga, güey. Bueno, nada, si es de la verga. ¿De otra pandemia? Sí, o de la verga. No, si es de la verga. Bueno. Es que ya me acostumbré, güey, ¿sabes? ¿A qué, la pandemia? Sientes que estás en la nueva realidad, ¿no? Sí, güey. ¿Cómo te vas a acostumbrar a una pandemia, güey? No, o sea, que ya no sabes cómo se salía antes. Güey, te vas a tener que volver a poner cubrebocas a todos lados, güey. No vas a poder salir, güey, sanitizarte, güey. O sea, muertes en general, o sea. No, no quiero, güey. Tiene un buen punto. Bueno, no uno. Tiene varios buenos puntos. Pero bueno. Pues hasta aquí llegamos, muchachos. Me siento muy presionado porque siento que todos están saliendo, güey. No. Si quieren salir, salgan primero, antes de que terminemos. Pero, ¿cuánto va, gordo? Una hora, aquí tú tengo, güey. Una hora seis. Ah, bueno. Pues es que ya no tenemos los datos. Sí, pero falta una random, ¿no? Había una. O no, es que es ando random, güey. Yo tengo dos notas que pueden ser TikToks para este. O sea, pero ya las dijimos. ¿El chavo de Ferrari debutó en el Fórmula 1? No. ¿Esa es buena nota? Ah, bueno, sí, sí la vi. ¿El chavo de Ferrari? ¿18 añitos? Joder, si quieren decirlo. Debo, dilo. Yo, tú que mamas a la F1 y que no quieres dejar nunca esas pinches notas, güey. Güey, porque neta las has... Pero ahorita no ha pasado nada. Es algo chido, güey. Sí, pero ahorita no ha pasado nada en la F1. Esa es una guapa nota, sin mal. Eso. Estuvo bonito. Sainz se operó. Sainz se operó. ¿Apendicitis? No, esto ya también es un antiso de chido. No, por eso. O sea, pero ¿por qué? No, porque Sainz se opera, güey. Sí, sí somos pati chapo. Entra este novato, güey, 18 años. Clasifica onceavo. Bueno, cállate. Dilo ya ahora sí. Ah, ok. Repítelo todo por el solito. Pues porque eso se va a cortar. O sea, cuando yo les dije ya... Ya no sé de dónde retomar. No, no, no. Eso es de la F1. Estoy hasta la polla. No, pues es que Chombo dijo... O sea, Chombo... Pues por mí lo pudimos... Ya, güey. Que se oiga así, güey. No, a ver. Porque ahora ya queda peor, güey. Ahora yo quedo como pendejo, güey. Pues sí, o sea, pero... Pues es que de eso cortes, no cortes. Ya lo voy a dejar, güey. Porque me siento sumamente ofendido. A ver, si lo vas a dejar, no, güey. Operaron Carlos Sainz de apendicitis, güey, antes de la carrera de Arabia. Y esa madre no tarda en recuperarse bastante. Pero la próxima carrera es la... Hasta la próxima semana o hasta dentro de dos. No, la siguiente no es. No, la siguiente no es. Entra el sustituto. Ni siquiera sé si se alcanza a hacer pruebas, güey. Sí. Una nada más. Una, dos, la tercera. Le quitó el récord, bueno, el récord de debut a un mexicano, güey. Hablando de eso, o sea... Según yo, es el tercero más joven que ha debutado. No, ¿quién? Este. No, es el primero ya. No. Es el primero más... O sea, que ha corrido ya. Ah, bueno, sí. 18 años, 10 meses, dos días de cumpleaños. Sí. Es que está cabrón, güey. A esa edad, tú, ¿qué? ¿Te comías los mocos, güey? Ah, pura jacket, jacket, jacket. O sea, pero si no, no está cabrón. Yo es lo que le decía al gordo, güey. Está bien, güey. Te ponen el Ferrari, güey, que en teoría es el segundo más cabrón. Sí, yo también le dije al Smith, güey. O sea, está chido lo que hizo, pero igual Sainz hubiera hecho mejor carrera, obviamente. Sí. O sea, el carro hizo... O sea, la carrera que hizo ese güey... Sainz venía de hacer... Se la hizo el carro solito. Casi, casi, güey. No sé si solo. O sea, con los conocimientos que tiene un güey que ya está como tercer piloto en una escudería, güey. Sí. O sea, cualquier güey que estuviera como tercer piloto en una escudería con ese Ferrari hubiera hecho esa carrera o mejor, güey. Yo creo. ¿Pato Howard? ¿Pato Howard hubiera hecho esa carrera o incluso mejor, güey? Nada más con decirte que este güey no es... En literal, la primera vez que grabó un carro de Fórmula 1 fue un día antes de la carrera. ¿Este güey? Sí. Ni de pedo, güey. ¿Este güey corrió? Oliver Buckley. No, güey. Está en competencia a lo mejor, güey. Sí, pero... No fue... Claramente, güey. Ferrari no va a firmar un tercer escudero, güey, sin que haya tocado un pinche carro de Fórmula 1, por lo menos a nivel práctica, güey. O sea, clasificación. No puede hacerlo, sí, güey, pero aunque sea F2, güey. Clasificación P11. Y en carrera P7. Lo hizo bien, lo hizo bien. Sí, obviamente, pero a nivel quali, o sea, la quali no es lo mismo que hacer una carrera... O sea, en la carrera ya a los otros es donde el carro les empieza a cobrar factura, güey. Sí, o la presión o la manejada, güey. Sí. Pues bueno, bien por él. Bien por él. Bien por él. No, o sea, la verdad no creo que vaya... Ya, o sea, Sainz se recupera, o sea, va a volver y ese güey probablemente no va a correr. ¿Qué me dijiste que iba a entrar posiblemente en Haas? ¿Eh? No, ya dejaron que iba a jugar 25. Y vi que su noda estaba sonando también para moverse ya de escudería, ¿no? Su noda necesita moverse. Sí, pero bueno. Ahora quieren que les pregunte algo muy random. A ver, tú dale a comer de ronda. Sí, güey, ahorita que me acordé que ibas a decir esto, me acordé, güey. Porque sí lo dejé en el podcast anterior cuando me dijiste, ¿qué taco les gusta? Y yo te dije, puta, qué manera tan nojete de meterte en preguntas. Y Germán dice, ¿qué quieres que diga? ¿Tienen hambre? Oigan, ¿antojo de una Big Bang, doctor? Completamente. Sí, ¿viste cómo ahora sí te editan eso? Sí. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Está en un apocalipsis zombie o quedarse solos en el mundo? Las dos son apocalipsis. Sí, bueno. No, solamente quedarme solo en el mundo. ¿Preferirías? Sí. No, mames. Yo preferiría vivir el apocalipsis. Ahora, pero el solo en el mundo es... De la noche a la mañana ya no estás tú en el mundo. Sí, güey. Sí, o sea, pues sí preferiría. O sea, puedes hacer muchas cosas. Solo, güey. Entonces, ¿qué tantas? Pero pues estás solo, güey. La cosa es que tantas. Lo que quieras, güey. O sea, estás solo, güey. Es que no es lo que quieras porque no hay energía, güey. No hay internet, güey. No hay... O sea, todo lo que estás acostumbrado. O sea, la energía necesita de alguien que... Es que chingados están... Ay, no iba a decir algo muy fuerte. Sí, mejor no, güey. Es que, güey, neta lo pintó, güey. O sea, es como si lo pintó como si hubiera... O sea, puro pinche esclavo, así de que... No, pero hay gente que trabaja en... De esas de ratón, güey. Así para la luz, güey. No, o sea, güey, pero... O sea, pero tú... O sea, pero... Así sea solo prender un interruptor, güey. Sí, güey. O sea... No, pero ni siquiera prender un interruptor. Así sea solo prender un interruptor. Pero tú lo haces. O sea, tú lo haces. Bueno, eso no es la pregunta, güey. O sea, tú lo dices. Estás quedándote con todas las facilidades del mundo. No, no, no. O sea, solamente que prefieres. O sea, sí puedes... O sea, justamente como tú dices. Prefieres quedarme solo. Sí, vamos a dar una apocalipsis zombie, güey. Tú prefieres una apocalipsis... O sea... Es que, ¿sabes qué? Pues por vivir la vida. Eso es lo que te iba a decir. O sea, con una apocalipsis zombie... O sea, pero imagínate. Tú vas a poner la situación, güey. ¿Qué tal que muerden a tu mamá, güey? Y tienes que matar a tu mamá, güey. Sí, está bien. Sí, está bien. O sea, tienes que vivir esas cosas, güey. Yo creo que no la mataría hoy día. No, o sea, pero es tu vida o la de tu mamá zombie, güey. O sea, pero ¿por qué este ya puso sus reglas, güey? No, no, no. O sea, digamos... Ya no puedes salir de ahí sin matar a tu mamá. Exacto, güey. No, sí, o sea, es tu mamá zombie. Ya no es tu mamá. Pero sigue siendo tu mamá, güey. ¿Estás de acuerdo? Entonces... ¿Matas a tu mamá o no? Sí, o sea, pues genuinamente, güey. Tienes que... O sea, porque, güey, es un zombie. Es que no, güey. O sea, pues mejor que no la muerden, güey. No. O sea, pues sí. Mejor que no haya apocalipsis. Sí, güey. Nada. O sea, pero lo que, güey, es a lo mejor está ahí. Pues me echo a correr y ya. O sea, pero igual tú durarías como 10 segundos en un apocalipsis zombie, güey. 100%, güey. Lo morderían de la forma más pendeja posible. Eso puede ser, güey. O sea, pero eso pasa normalmente a los mejores, güey. O sea, mata a todos, güey. Así se ve de la... Y de nada, güey. No, güey. Este güey iría caminando y de repente un güey que parecía muerto zombie, güey. En un ataque de amor pasional, yo rescatando a alguien. Me muerden, güey. Ahora, generalmente, ¿qué tal que te muerden y eres inmune? Uy, eso estaría con madre, güey. Eso sí estaría con madre, güey. Ahora, un poco el dilema de Last of Us. ¿Tú qué harías si, por ejemplo, tu mamá es la cura? O sea, sacrifican a tu mamá. Y de pedo, güey. Eso es que tú no has visto de Last of Us, pero digamos que tu mamá es inmune, güey. Y para sacar la cura del apocalipsis, tienen que matarla, güey, para sacar la cura. Igual tampoco te aseguran 100%. Sí, no te aseguran que va a funcionar. Ahora, si no es seguro ni de pedo, güey. ¿No? Es que, güey, ese es un gran dilema. Es muy egoísta de mi parte, pues sí, pero pues, güey. Que me la chupe el mundo. Sí, que me la chupe el mundo. O sea, porque aparte, güey, ¿estás de acuerdo que dentro de los humanos que quedan, tiene que haber otro que sea inmune, güey? No puedes ser la única persona, güey. ¿Estás de acuerdo? Pues, o sea, no sé, pero aunque lo fuera me vale. O sea, no lo haría, güey. Pero ahora, no han visto los pros de estar solo, güey. O sea, imaginemos que haya facilidades, güey. Entonces, pues, ¿qué harías, güey, estando solo en el mundo, güey? Pues, ¿qué harías? Sacas un Ferrari. Es que si no, es lo primero que se me vino a la cabeza, güey. Un coche chingón, güey. Pues sí, pero al día te aburres, güey. Intentas volar un avión. Ah, no, ves, dices. Te mueres, güey. Dices, a ver, ¿cuánto me ha visto de aquí a Acapulco, güey, en un Ferrari, güey? Una oreja, güey. Y sin coches, güey, sin nada. Te mueres, yo creo que más tarde que temprano. Y morir el último sobreviviente del mundo, güey. Vas, te surtes gas. Sí, güey, y en algún momento, bueno, no. Vas, o sea. Te iba a decir, en algún momento se va a acabar la gas. Güey, muchas cosas que hacer, güey. Es así, güey. Entonces. Pero, o sea. O sea, es mucha gas, güey. O sea, no te va a dar la vida eso. Sí, no te va a dar la vida. A lo mejor entras a la Azteca, güey. Sí, pero sabes que todo eso es todo. Un partido tú solito contra tú solito. Sí, güey, ajá, güey. Unos tiros, güey. Nah, o sea, yo sí prefiría el Apocalipsis a mí 100%, güey. No, o sea, yo también, pero. Porque aparte puedes hacer. Porque puede ser como lo mismo, güey. Exacto, puedes hacer parte de lo mismo, güey. Sí. Pero con gente, güey. Sí, pero bien arriesgado. Güey, así te agarra a lo mejor en lo que estás con. Te vas con una jeep. Te estás entrando a la Estadio Azteca, güey. Te vienes un nobleada, güey. Ábres el Lamborghini. Güey, te agarras una jeep, le pones la cara a picos y así, güey. A ver cuánto me hago de aquí a Acapulco y a cuánto me machaco, güey. Qué pinche asqueroso, güey. Actué un zombie, güey. Dije, rar. ¿Actuaste de un zombie? Ahorita. Pero pasó muy de segundo. Pero es que lo pensé y lo hice muy asqueroso, güey. O sea, en el video y me sentía muy estúpido. Exacto, por cierto. Pero bueno. Pues bueno, hasta aquí el primer capítulo de la cantina. Pongan en los comentarios qué capítulo les gustó. ¿Qué capítulo? ¿Qué trago les gustaría? Ya pegó el azulito. ¿Qué trago les gustaría que hiciéramos en los próximos videos? En este, pues, ganaste tú. No lo voy a negar. Tú tercero, yo segundo. O sea, pero ganó. Quiero que sepan que ganó. No por ser, o sea, una bebida rica, sino por ser la menos culera, güey. Sí, en eso son factos. O sea, pero siempre, o sea, el ganador lo puedes tomar de las dos formas, güey. Que es el mejor, güey, es el menos peor, güey. No, también solo de factos, güey. Sí, fueron factos. O sea, está bien, ganaste, güey. O sea, el que ganó el Fobes tampoco fue que fuera la mejor bebida. Fue la mejor culera, güey. Sí, fue la mejor. Ahora, la que gané yo. Ya. O sea, porque no me acuerdo. Pongan en los comentarios qué trago les gustaría que hiciéramos. De qué tema les gustaría que habláramos también. Algún dilema. Alguna cosa que quieran que hagamos. ¿Se me ha hecho un pitufo? ¿Lo hice por el color de mi lengua? Exactamente. Pero bueno, y pues nada, hasta aquí el... ¿Por qué este se aguanta la risa? Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Adiós!